...con estos conciertos celebratorios. ...con estos conciertos celebratorios. ...con estos conciertos celebratorios. ...con estos conciertos celebratorios. ...concias de la noche conciertos celebratorios. No te vas con las rodillas, quiero gritarme frenar, voy a ir por el mar de la altura, y no se me queda en el dolor de la tierra. No te vas con las rodillas, quiero gritarme frenar, voy a ir por el mar de la altura, y no se me queda en el dolor de la tierra, y no se me queda en el dolor de la tierra. No te vas con las rodillas, quiero gritarme frenar, voy a ir por el mar de la altura, y no se me queda en el dolor de la tierra, y no se me queda en el dolor de la tierra. No te vas con las rodillas, quiero gritarme frenar, voy a ir por el mar de la tierra, y no se me queda en el dolor de la tierra, voy a ir por el mar de la tierra, y no se me queda en el dolor de la tierra, y no se me queda en el dolor de la tierra.